De todas mis conferencias, las que más me gusta es la Escuela de Padres. Cómo educar hijos sanos, exitosos y felices, porque trae muchísima información sobre programación neurolingüística, psico-neuro-inmuno-endocrología, neuropsico-educación, muchísima información que te ayudará a cambiar la vida de tus hijos, ayudarlos a sanar de sus alergias respiratorias, dermatológicas, intestinales, a evitar que se sigan infectando a repetición y de cualquier enfermedad, incluso para que les vaya mejor en el colegio o te hagan caso. Quiero invitarte a una conferencia que voy a dictar vía online, vía Zoom, el próximo 1 de diciembre, 7 a 9 de la noche, dos horas con muchísima información por sólo 25 dólares, 100 mil pesos, mucho menos de lo que vale una salida a comer helado. Comparte esta información, estoy seguro que alguno de tus contactos la necesita. Escríbenos al WhatsApp, más 57-315-437-2443. Te espero. Comparte esta información.